Una abuela tuvo una inesperada visita en la sala de su casa. Se trataba de una enorme cobra real que causó un gran nerviosismo entre los habitantes de la provincia de Ang Tong en Tailandia. El enorme reptil fue encontrado por el gato de la anciana quien al verlo intentó ahuyentarlo por sus propios medios pero este no dudó en atacar, aunque falló en el intento. Ante la angustiante situación, la mujer llamó a un grupo de expertos rescatistas quienes acudieron al lugar para sacar a la serpiente de la vivienda. La tarea no fue nada sencilla, la cobra se sentía amenazada y siempre se mostraba en posición de ataque mientras la joven trataba de agarrarla con uno de sus instrumentos. Luego de varios intentos agarró la cola entre sus manos pero la cobra se mostró más agresiva por lo que fue necesario acorralarla para atraparla con precaución. Afortunadamente fue sacada de la vivienda mientras intentaba atacar a la rescatista quien con una admirable calma logró dominarla. Finalmente fue metida en un saco para llevarla a un sitio seguro tanto para ella como para los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!